El deporte de competición regresa a la localidad y lo hace con fútbol. Mañana desde las 9 de la noche el Athletic de Coim se enfrentará al Celtics Puliana de Granada en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Andalucía. Una competición que afronta su segunda edición y que además del título en juego ofrece al ganador la posibilidad de disputar la primera ronda de la Copa del Rey por lo que desde el club afrontan el duelo con mucha ilusión. Imagínate después de seis meses sin jugar, sin entrenar, pues la verdad que las ganas es lo que sobra. Yo creo que el cuerpo técnico lo que tiene que ir es parándolo poco a poco. Pero vaya, la verdad que bien. La Copa Andalucía y este año lo bonito de este torneo es que te da pase a una previa de la Copa del Rey que es lo interesante de este torneo. Tenemos un partido de ida y vuelta que es cuarto de final contra el Celtics de Puliana, un equipo de Granada. Jugamos este miércoles aquí, el domingo allí en su campo. Y si pasamos vamos a semifinales, que sería aquí a partido único en el campo del Marbella. Para el Ayuntamiento de Coim es una cita importante ya que regresa el deporte competitivo tras medio año de parón a consecuencia de la pandemia. Y este tipo de citas contribuyen a normalizar este periodo marcado por la incertidumbre. Empezamos la temporada deportiva ya, por fin, después de todo este parón que hemos tenido en casi nuestras vidas y en el ámbito deportivo pues igual, ¿no? Hemos tenido que parar todas las actividades deportivas, lo que son actividades del Ayuntamiento, pero también la actividad de los clubes federados. Y bueno, gracias a este partido que vamos a disputar el próximo miércoles, pues empezamos con las competiciones. También ya matamos ese gusenillo también para el público que tantas ganas tiene de ver deporte. Empezamos con un auténtico, bueno, evento que puede dar muchas alegrías al fútbol coineño porque es una Copa de Andalucía que a la vez es clasificatoria para la Copa del Rey y yo creo que va a servir de pretemporada, va a servir de preparación a nuestro equipo que en este mes de septiembre empezará ya lo que es la competición cotidiana, pero este preámbulo yo creo que va a gustar mucho a la afición, que va a servir al equipo para adaptarse ya a la nueva temporada. A pesar de ello, desde el área de deportes y desde el propio club, se recuerda que nos encontramos inmersos en una situación de crisis sanitaria y que el encuentro se desarrollará con las pertinentes medidas preventivas, lo que incluye una importante reducción del aforo del campo de fútbol. Hay que tener en cuenta que seguimos inmersos en esta terrible pandemia y las condiciones pues serán las que marquen los protocolos de seguridad en cuanto a foro, distancia, a todo lo que marca a día de hoy la legislación sanitaria a las que tenemos que acogernos, pero bueno, se está haciendo un gran esfuerzo por parte del ayuntamiento, se está haciendo un gran esfuerzo por parte de la directiva, de la presidencia del Atleti de Coim, de los jugadores, de todas las personas que componen el cuerpo técnico, porque queremos que el público que venga disfrute del deporte, pero a la vez lo haga con la mayor seguridad posible y por eso estamos aquí esta noche también intentando rematar todos esos flecos de cara al miércoles, que sea un éxito deportivo, que gane el Atleti de Coim y que todos disfrutemos. Nosotros nos han echado a andar, como es aquel que dice, y la verdad que lo primero atípico es el tema de, por ejemplo, el aforo, que es limitado con el tema del COVID, y a partir de ahí la incertidumbre que tenemos todos los equipos, que no sabemos si la pandemia sigue para adelante, pues igual dentro de un mes o dos meses se para, igual no, en fin, la verdad que es una temporada muy complicada. Este partido podrá seguirse a través de Canal Coim Televisión el próximo jueves tras el informativo.